Hola, soy Raimond Samso, soy un experto en dinero y en conciencia. Te explico lo que ha pasado durante todos estos últimos años, que me han convertido en una persona que empezaba desde cero a una persona que es muy conocida en su mercado. Pon mi nombre en Google y verás que aparecen más de 100.000 resultados. Raimond Samso es autor de libros de desarrollo personal desde 1995. Ha escrito 41 libros y ha vendido cientos de miles de ejemplares en todo el mundo. Es reconocido por llevar la conciencia a todos los temas que toca. Es mentor para autores y formador online. Su obra está disponible en Amazon y en tiendasamso.com Si no controlas tu estado emocional, difícilmente vas a controlar tu cartera, tu economía, tus decisiones, etc. Yo creo que todo en la vida es una aplicación de tu desarrollo personal. Si tú no trabajas en tu desarrollo personal, todo lo demás se va a caer. Ni tu salud funcionará, ni tus relaciones funcionarán, ni tu familia funcionará, ni tu negocio, economía funcionará. Porque tú fallas, estás fallando tú. La parte emocional es una parte nuestra que debemos reconocer, honrar y saber controlar. La parte emocional, igual que la intelectual, igual que la espiritual, las tres. Entonces yo creo que cualquier ser humano como objetivo en la vida tiene este. Como único objetivo. Desarrollo como ser humano a nivel intelectual, emocional y espiritual. Si hace ahí los deberes, todo lo demás o toda su vida va a reflejar, va a ser un reflejo de este éxito interior. Pero si una persona no tiene este éxito interior y derrapa, hay mucha gente que derrapa con su ego, con su mente, o derrapa emocionalmente, o se ignora a sí misma como ser espiritual, esta persona no entiende nada, no le cuadra nada. Entonces tiene un éxito muy poco duradero, muy efímero y muy superficial. Estaba pensando en aquellos que el tema finanzas no les resuena mucho. Lo tiene complicado. Sí, porque está en contra de algo, en contra de algo que no entiende, o que se le resiste, o con lo cual tiene cierta dificultad, lo que sea. Pero está en contra. Entonces estar en contra de algo no tiene nada de espiritual. Ya se lo digo a la gente, a aquel que dice, no, yo soy muy espiritual pero estoy en contra del dinero. Pues chaval, tienes un problema enorme. Porque una persona espiritual no está en contra de nada, absolutamente de nada. Ni siquiera del malo de la película, imagínate. El dinero no tiene nada malo. A lo mejor tú sí tienes algún tipo de problema mental contra el dinero. Pero el dinero no tiene nada de bueno ni malo. Y te diría algo, si estás en esta sociedad que de momento se rige por el dinero, ya veremos si en algún momento no lo haces. Pero de momento sí. No podemos pasar a otra cosa hasta que no entiendas esta. O sea, no podemos pasar a un mundo que se maneje sin dinero hasta que tú entiendas perfectamente cómo funciona el dinero. Es como, es decir, tú no puedes pasar a quinto de inglés si no has aprobado cuarto de inglés porque en quinto de inglés no podrás seguir adelante. Entonces rechazar algo es negarlo. Y negarlo es no aprenderlo. Tienes que superarlo, no rechazarlo. Entonces las personas que están rechazando el dinero les diré que no les irá bien ni ahora ni en sus 50 próximas reencarnaciones. No les va a ir bien porque están encallados. Están encallados con un asunto, ¿no? Lo que tienen que hacer es resolverlo. Y lo primero que hay que hacer es hacer las paces con el dinero y con los ricos. Entonces hay que hacer las paces. Y luego ser humilde y aprender. Ser humilde y aprender. Y cuando tenga eso resuelto, entonces podrá pasar a lo siguiente que decía yo antes. Puedes estar más tiempo con los tuyos o tener un hobby o tocar la guitarra o aprender inglés o crear un libro, ¿no? Estaba pensando si alguien que proveerá, ¿qué hacemos? Eso es verdad para el que lo entiende. O sea, ese dios proveerá es pensar que alguien de afuera te va a resolver tus problemas económicos. Y eso no va a pasar. Ni el Estado te va a pagar la jubilación. Eso no va a pasar. Olvídalo. Eso no va a pasar. Estoy aquí para decírtelo. El Estado no pagará tu jubilación. Ni hay ningún dios ni ningún ángel que va a llenarte la nevera. Eso no va a pasar. Pero fíjate una cosa. Te diré algo mucho más interesante. Que tú, tú eres ese dios y tú eres ese ángel que tiene el poder de financiar tu jubilación y de llenarte la nevera. Entonces, no es Dios proveerá si es verdad, si entiendes que Dios eres tú. Y el que tienes que proveer eres tú. Y el que tiene que resolver sus problemas económicos eres tú. Y eso implica muchas cosas. Implica no solamente trabajar, aprender, sino también cambiar, autoconocerse. Implica un cambio de, primero, entender quién eres. O sea, el gran problema de este mundo es que la gente no sabe quién es. Y como no sabe quién es, pues no le cuadra nada. Piensan que aquí están ellos y el mundo está allí. Y que no tiene mucho que ver el mundo conmigo. Y tiene todo que ver. Así como va tu economía, así eres tú. No intentes explicarme que tu economía es una cosa y tú eres otra. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, hasta que no resuelvan todo este tema de autoindagación y de autoconocimiento, no podrán tomar responsabilidad. Y tomar responsabilidad es decir, esto es un tema que depende de mí. Yo proveeré y yo soy abundante y proveeré en lo que necesite. Y hasta que no tome esa responsabilidad, no daré ningún paso. ¿Cómo, digamos, iniciamos el camino de la emprendeduría? Me pongo en el papel de alguien que no tiene experiencia y empieza. ¿Cómo gestiona el temor y la incertidumbre? Bueno, es verdad que eso, Aurelio, eso va a pasar. A mí me pasó. Yo cuando pasé de ser empleado, yo sabía que cobraba cada mes. Lo sabía que tenía una nómina. Entonces, yo sabía que cada mes entraba una cifra. Pero cuando empecé a ser autónomo, freelance, ya no. Cada mes ganaba diferente. Había meses que nada. Así que, o muy poco, poquísimo. Entonces, era variable. Había unos meses que más y estaba contento y otros meses que menos y no estaba nada contento. Entonces, hay que aprender a entender que la vida es eso. Que la vida es incertidumbre. Y que la incertidumbre no tiene nada malo. De hecho, todo el potencial está en la incertidumbre. De hecho, es bueno que haya incertidumbre. Entonces, hay que pasar de odiar a la incertidumbre a amar y abrazar la incertidumbre. Incluso necesitarla. Yo ahora la necesito. Porque si tú ahora me dices o alguien me dice pues todo lo que yo haré los próximos meses las horas que trabajaré lo que yo ganaré, etc. Pues vaya aburrimiento. Yo no quiero eso para mí. Yo quiero cada día acabar el día con sorpresas. Yo quiero acabar cada fin de mes con sorpresas, ¿no? Hay veces que me gustará más y hay veces que me gustará menos. Pero en cualquier caso la vida fluirá. Estará viva. Por lo tanto, yo no quiero. Yo no amo la certeza. La certeza es la seguridad. Es eso que la gente busca. Eso ni existe. Creo que es la bumbina de la tecnologíaFFF. La seguridad. behinded. Hay un buen máximo de ellos.